This is CAPITAL No preparados para nada, pero muchísimo menos para aquello que de alguna u otra manera, de manera inconsciente estábamos pidiendo. Estábamos friegue y friegue y friegue a la vida que queríamos más espacio en casa. Convivir con nuestra familia. Ay, cómo quisiera tener tiempo para ordenar ese closet que está lleno de fregaderas. Sí, cosas que tú has ido acumulando en esa dinámica del no pasa absolutamente nada. Me preguntaba un amigo, mi hermano del alma, me decía, oye, si me toco como complejo B. A ver, a ver, el problema no es el complejo B. El problema no es que tomes vitamina C. El problema no es que tomes vitamina A. El problema no es que hoy. No. Fortalece tu sistema inmunitario. Punto. Es bien sencillo. Y el sistema inmunitario se parece mucho al cuando rompemos esa línea tan delgada entre el me vale gorro, por no decir madre, y el no te preocupes. ¿Cuántas veces les ha pasado esto? ¿Qué le dicen a alguien? Cuídate, cuídate, bájale esto. A mí no me va a matar un subidón de azúcar. No, a mí no me va a matar el COVID. No, a mí me va a matar un coraje por el estrés, por lo que estamos viviendo, por toda la gente que es necia, que no se cuida. ¿Cuántos casos les ha pasado a usted o situaciones en donde alguien en estado de debilidad vaya y choca con alguien que no había tomado ni una sola gota, o inclusive que ni tomaba? Por eso es irresponsable. ¿Cuánta gente hoy se está cuidando y la gente sigue saliendo y se larga en Acapulco, en Yucatán, si tú andas en la calle y te meten a la cárcel? ¡Ay, qué extremos! Pues no entiendes por las buenas, hijo. Estás contaminando, necio. El secretario de salud dijo que es la última oportunidad. Pues sí, porque eres necio. ¿Cómo te dicen las cosas? Estabas friegue, friegue que te querías quedar en tu casa. Órale, valora tu casa, valora tu familia. Quédate en tu bendita casa. ¿No sabes qué hacer? Ese es tu perro y tú lo bañas, hijo. Quédate en tu casa como te has quedado con todos esos miedos, como te has quedado con esas represiones en tu vida, como te has quedado con todo eso que no sirve y sigues cargando de manera necia. Quédate en tu casa. Aprovecha la oportunidad de salvar a este mundo simplemente echado en tu casa. Hay una planta que acaban de descubrir para acabar con el coronavirus. Se llama planta tu trasero en tu casa. Punto. Quédate en tu casa. Eso querías. Hay tantas cosas que hacer en casa. Tantas. Como por ejemplo, te voy a decir una. Estás hasta el gorro. Te lo voy a decir así, de neto, abierto. ¿Qué prefieres? ¿Estar encerrado o estar enterrado? ¿Entiendes por las buenas o entiendes por las buenas? Quédate en casa. Quédate en casa.